Graco Children's Products está retirando del mercado voluntariamente cerca de 1.5 millones de cochecitos y sistemas de viaje de las marcas Graco's Passage, Alano y Spree. Las bisagras del toldo del cochecito presentan un peligro de amputación y de lesión de la yema del dedo del niño cuando el consumidor está abriendo o cerrando el toldo. Graco ha recibido siete informes sobre niños que colocaron sus dedos en el mecanismo de bisagra del toldo del cochecito mientras se abría o se cerraba el mismo. Cinco de estos niños sufrieron amputaciones de la yema del dedo y dos sufrieron lesiones en la yema del dedo. Este retiro del mercado involucra los cochecitos y los sistemas de viaje de las marcas Graco Passage, Alano y Spree con ciertos modelos incluidos en esta tabla. Graco fabricó dos estilos diferentes de mecanismos de bisagra para estos modelos de cochecitos. Solo los cochecitos o sistemas de viajes que tienen este mecanismo de bisagra plástico con hendiduras para ajustar la posición del toldo están incluidos en este retiro del mercado. Los cochecitos retirados del mercado fueron fabricados entre octubre del 2004 y febrero del 2008. El número de modelos y la fecha de fabricación se encuentran en la parte interior e inferior de la parte trasera del armazón justo sobre las ruedas traseras. Los cochecitos fueron vendidos en estas y otras tiendas a través de todo el país desde octubre del 2004 hasta diciembre del 2009. Los cochecitos se vendieron por entre 80 y 90 dólares. Los sistemas de viajes se vendieron por entre 150 y 200 dólares. Los consumidores deben dejar de usar los cochecitos retirados del mercado inmediatamente y comunicarse con Graco para recibir una cubierta protectora para las bisagras. Los consumidores pueden instalar el equipo de reparación ellos mismos. Solo tienen que colocar las cubiertas sobre cada una de las bisagras encontradas a cada lado del tordo. Para más información comuníquese con Graco llamando al 800-345-4109 o visite la página de web www.gracobaby.com.